No, si pidió mi renuncia creo que no es original, porque creo que la han pedido varios, pero lo que voy a dejar ahí, porque yo lo que he dicho es que cuando la robaron no estaba en el país, no estaba, y que había dejado la ventana abierta y fue así. Y nada más, no dije otra cosa, y es un tema que se está investigando, se va a seguir investigando, creo que hace dos o tres años la robaron en las mismas condiciones, fueron detenidos y procesados porque la robaron, y uno de los que estaba trabajando en la casa también confesó que entregó el robo, así que ya hubo una investigación cuando la robaron y ya se está investigando de nuevo. Dice que no se sintió respaldada con sus declaraciones luego de conocerse el hecho. Estaba en el exterior cuando se conoció el hecho. Dice que lo más importante es que haya un ministro de consenso entre todos los partidos políticos y que usted no estaría logrando ese consenso. ¿Qué te dice sobre este tema? Bueno, no sé cuáles serían los ministros de consenso, creo que hubo en otros momentos cuando gobernaba el Partido Nacional, había varios ministros que no eran de consenso tampoco, y cuando gobernaba el Partido Colorado había ministros que no eran de consenso, y cuando gobierna el Frente Amplio hay ministros que no son de consenso. Gracias por ver el video.